Presentando a Gerardo Ortiz y sus corridas progresivos Presentando a Gerardo Ortiz y sus corridas progresivas Dice un gente, ¿cómo estamos? Dice, solo vine a despedirme Aprovechar el momento Y para darte unas caricias No olviden que al acá, a respirar tu aliento Muchos gracias a toda la raza que está presente esta noche Y suena para todos ustedes Hola, Colombia con... ¡Échale tu abrazo! Ahorita se lo pido, ¿qué? Bien Como dice compa A mi raza de Michoacán A toda mi gente de Chihuahua A mi gente de Monterrey A mi raza de Distrito Federal A mi gente de Puebla en especial Suen Y soy Sijalúense Y para tu mano es mi padre y madre Y de tu bien, la patria y la patria A mi madre que está la Enriquecado con la de Bana Y que me apoya A sorprendirse Irrúpa a tu pencho A tu mente Soy Sijalúense Y lo pido A mi gente de Monterrey Y la vacancia cuando niño Pero el niño ya no decidió Si su nombre Y su nombre Y el vengan Y elためno de los jóvenes Deteando por amigos Que en ayer me critican Y el ficeto Ni cuando se han venido Después de ser elegida, esa niña, mamá, me voy a voltear a mi lado Y yo soy muy enamorado Y que se olviden los botecitos, flex Y sé, la moneda Y que chingazo con botecitos, que suena bonito para todas mis clases Y sé, mi gente que rea los botecitos, flex Y a qué mal tiro le dio la moneda Tan amigo, y estoy tras las retas Me he parado y lo sigo pensando Porque el peligro no se está cobrando A tantos errores, y ahora estoy pagando Y no sigo tan fácil estar encerrado Trañar el pasado, tiene afecto Para que sepan que mi vida ha parado Oye, Juan, lo juro para adelante, compa Y que yo me sabía, por toda la vida Y si hay esperanzas, es por mi familia Tanto tiempo pasé trabajando Y su mano en las manos de aquel bicho Acabó mi barbeo, una familia que se hizo pelazo Antiguo destino me tiene golpeado Maldigo el momento en que me lo quitaron Oye, señor, si el mundial ha fallado No bailo con casi nada En mi turno Por el delato En mi auto Y sé, mi vida ha parado Y por la muerte me opuso pensado Que como nadie se crea con mi mar Y le siguiente Maldigo el momento en que me lo quitaron Y hasta en que me lo quitaron Y va a ser la paz No me pasas en 있어서 ¡Maldigo el momento en que me lo quitaron Que sigan los misterios, que se han presentado ¡Ay! ¡Suspe, boludo! El este corriente ponen a especial a la raza que está presentando aquí enfrente La gente que vino a festejarse sus cumpleaños Dice más o menos así, ¿eh? Me quitan y calorones en el cierto que por cierto fue en abril Donde nací el compadre chalón y en su infancia que no podía contar Les voy a hablar desde el burrillo que tuvo por esas calles Y corrí algo y las caras, con las vías y las cañas Cuando es play todo surgieron por ahí Tengo amigos a las que te mis hermanos Siempre brincaron por mí ¿Lo ves? Son mis hijos, la nación de mi alegría Y mis hijos, los colegientes de la noche Y soy muy fuerte, no me dobro fácilmente y en mi mente No recuerdo de un recente con mi madre Inicie adelante la vida y fue triste su despedida Pero sé que pronto la vuelvo a mirar Y vivo y sueño con el bien que mi gordita Yo la vuelvo a acariciar Una estrella de Milibar Viene nada úrgamos SENA Segu stimulamos Full price Met Nawaz Miren nada 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 Miren nada